Yo estoy convencido, y ahora sí en términos políticos, que la única capaz de parar el avance de esta estrategia de exclusión social es que gane Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo con una elección contundente para que el pueblo bonaerense, pero además al nacionalizarse la elección, le diga a Mauricio Macri que con este rumbo no se puede seguir. Digo, en la recorrida lo estamos viendo, la gente lo que dice es que siempre nos dicen que están peor que en el 2015, que no llegan a fin de mes, los comerciantes que les cayeron las ventas, que les subieron los costos, con lo cual esto no va a cambiar. Obviamente el gobierno siempre apunta a hacerle creer a la gente que en esperanza, el año pasado era el segundo semestre, después fue el año que viene, ahora es si Cristina pierde, es decir, ahora ya el problema por qué no vinieron las inversiones, por qué no estamos creciendo, por qué no estamos generando puestos de trabajo, es porque Cristina se presentó a la elección, ahora es culpa de Cristina. Entonces siempre hay un problema para que el modelo no funcione, en realidad el modelo no funciona, por cómo está hecho el modelo económico. Perfecto, la última porque la gente te está esperando para la charla. Cambiemos, este gobierno de Cambiemos que tenemos ahora es tan puro y tan honrado como ellos lo manifiestan, desde la economía política que vos... Sí, mirá, yo siempre discuto, una cosa es un gobierno con hechos de corrupción y otra cosa es un gobierno estructuralmente corrupto. Este no es un gobierno con casos de corrupción, es un gobierno estructuralmente corrupto. Inclusive la corrupción estructural de estos modelos económicos hasta son legales, porque la fuga de capitales es legal. Ahora, ya se fueron 27 mil millones de dólares fugados del sistema en un año y medio. La fuga de capitales son dólares que se van del sistema y eso quién lo fuga, los grupos económicos. Eso, en un país normal, eso es corrupción estructural. Bueno, acá hicieron todo un entramado legal para que la fuga de capitales no sea apenado, pero es peor la riqueza que se va por fuga de capitales que por hechos de corrupción. El endeudamiento esterno a 100 años es legal, pero qué más corrupción que endeudar a un país a 100 años. Endeudar a un país en 100 mil millones de dólares también es legal, pero quién lo va a terminar pagando, el pueblo argentino, y eso es mucho más corrupto que cualquier hecho de corrupción en otro gobierno. Por eso lo que digo es, este no es un gobierno con caso de corrupción, este es un gobierno estructuralmente corrupto. Gracias. Gracias.